Saludos amigos, buenos días, ya estamos en Diario 55, tu revista informativa operando desde Santiago, el primer Santiago de América. Luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este martes. Ya estamos a 31, es el último día de este mes de mayo, el mes número 5. Viene junio, se inicia la temporada ciclónica que culmina el 30 de noviembre. Hay pronósticos, como siempre, de fenómenos atmosféricos que estarán formándose en el océano Atlántico. La calidez de las aguas, las brisas forman estos que llamamos ciclones, que llamamos huracanes y en diferentes partes del mundo, en el Asia son los tifones. Aquí estamos para compartir con ustedes las noticias más importantes, los comentarios, los análisis. Nuestra entrevista a las 8 de la mañana, el café de Diario 55, hoy con el abogado, con el destacado jurista de esta parte de la República Dominicana, el licenciado Julián Cerulle Arramia, estará compartiendo con nosotros el escenario que corresponde a los conversatorios con nuestros invitados. Los que están aquí y los que están fuera del territorio dominicano, reciban nuestros saludos cordiales. De igual manera lo hacemos con Lenis de Jalabetancur. Buenos días, Frank Rodríguez. Buenos días a todos los que nos regalan el privilegio de su audiencia, de su conexión, donde quiera que se encuentren. Como has dicho, 31 de mayo, un día muy especial en la cultura católica porque se dedica el mes de mayo, es el mes de la Virgen, el mes de las flores. En días como hoy en las comunidades católicas se suelen tener muchas actividades para el cierre del mes de las flores y el mes de la Virgen. Y precisamente en el día de ayer hablaba el obispo de la diócesis la Altagracia, con sede en Higüey, de que este año, después de 100 años, volverá la Virgen a Santo Domingo, a la capital, porque hace 100 años, en el año 1922, se coronó la Virgen en la capital. Pero antes de entrar en detalles con eso y muchas informaciones que tienen que ver con la judicatura de la República Dominicana y muy buenas noticias que tenemos en el país con relación a la inauguración o al lanzamiento de obras, pues vamos a aprovechar, Frank, para disfrutar del cafecito porque yo, con mi rosario y mi cafecito, yo no como cuento. Mayo es con flores amarillas y a nosotros con café, Xiomara, gracias, gracias por brindarnos lo mejor de lo nuestro, Café Santo Domingo, en estas tres presentaciones, el suarí, Perla Roja y Gran Sierra, cultivado en importantes cordilleras del país, desde las montañas de Bauruco hasta la cordillera central, Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Como bien señalaba nuestro compañero Lenis Tejada Betancur, ayer se dio a conocer la adjudicación a dos empresas que estarán construyendo las termoeléctricas o las dos plantas eléctricas en Manzanillo. Esta con una terminal de gas que se estará también instalando, más luego también los que estarán siendo los responsables de la famosa carretera eléctrica, como se le llama, a la conducción, a la vía que lleva la distribución de esta energía que sale de estas centrales. Ayer el presidente hablaba de que estas serán mucho más baratas y tomaba como referencia a Punta Catalina, que será energía mucho más económica, más barata, más limpia, y destacaba las virtudes. Dos empresas que tendrán la responsabilidad de instalar 400 megavatios, megawatts, en cada una de estas que estarán distribuyéndose para el país y muy especialmente para toda esta zona de la vasta región del Cibao. Sí, bueno, Punta Catalina aporta aproximadamente 760 megas y estas dos van, las dos unidades de Punta Catalina, ¿verdad? Unidad 1, que es la que está afuera, y la dos aportan eso, y estas dos también van a aportar un poco más. Van a aportar 800 megas al sistema. Sabemos que es un proyecto que se toma su tiempo para poder entrar, por experiencia que tenemos en Punta Catalina, mínimo 3, 4 años es lo que se estima. El gobierno dice que en 3, pero siempre hay sus detallitos que extienden los periodos, y va a costar 1.700 millones de dólares la construcción de ambas. En Punta Catalina nos salió alrededor de 2.500 millones, por ahí más o menos, ¿verdad? Se está esperando una licitación. Bueno, porque todavía que aparecieron que 6 millones del terreno, y se siguen sumando algunos detallitos, por lo que va a salir más económica, además, que va a operar en gas, en gas natural, porque hay una de estas empresas que, además de la planta, tiene también adjudicado lo que es el gaseoducto, que va a suplir a las dos plantas, y dicen las autoridades gubernamentales del país, que también ese gaseoducto podría suministrar gas a otros proyectos del entorno, porque acordémonos que Manzanillo, y atención a esa región del Cibao, y a esa región del nordeste y la frontera, Manzanillo se va a convertir en un bastión, porque se va a activar también el muelle, el puerto de Manzanillo, que es un puerto prácticamente natural, con una profundidad de ahí, y eso va a favorecer toda esa zona, así que la economía se va a activar por allá, porque solamente la construcción de las plantas va a aportar en promedio 700 empleos directos, o sea que se pone buena la cosa por la zona. Es así, y uno espera que sea el despegue definitivo de toda esta zona tan olvidada, desde esta línea noroeste, desde Dajabón, Montecristi, Estero Hondo, y zona tan importante para desarrollarla turísticamente, buen hombre, la encenada que está por ahí, que se cuenta, es una de las mejores playas con que contamos en la República Dominicana, es una piscina natural, porque no tiene tanta profundidad, que usted se pueda adentrar tan lejos como le sea posible, y aún se mantiene el nivel bajo de esta playa interesante aquí en la parte noroeste de Santiago, o del país, más bien, de esta región. Ayer hablaba el presidente de que esta licitación comenzó en el 2021, el proceso, y que ahí participaron organismos nacionales e internacionales, el comité de rectorías universitarias, es decir, que no quepa la menor de las dudas de que este fue un proceso transparente, lo que quiere vender y decir, más bien el presidente de la República, y que el Estado Dominicano no va a poner un solo centavo para la construcción, es decir, será el sector privado, como señalaba Lenis, 1.700 millones de dólares, y que no será para mañana, esta es una instalación que se lleva mucho tiempo, ya recordaremos a Punta Catalina todo el tiempo que llevó, y esperamos de que esto a futuro plazo pueda resolver grandemente la situación energética, y que el presidente hablaba en días pasados de que nosotros podíamos ser exportador de energía eléctrica, y tenemos a Haití, incluso hasta para Puerto Rico se habló en una oportunidad de un cable que estaría cruzando ambas islas, pero por aquí es mucho más distante la parte en la que nos estamos en este momento, pues, enfocando, que es Manzanillo, sí, más cerca de Cuba, más cerca de Miami, es uno de los lugares de ubicación más estratégicos que podamos tener. Pero con el sistema interconectado, Frank, y queridos televidentes, con el sistema interconectado, no importa dónde se produzca, porque se puede pasar, desde la parte de este, se podría pasar ese cable hasta Puerto Rico, si tenemos aquí suficientes megas que nos suplan, ¿verdad? Y también para... Con la famosa carretera. Exacto, ya le llaman carretera, o autopista, autopista eléctrica. Y ¿saben qué? Qué bueno que se está instalando en Manzanillo, porque aquí todas las plantas de producción energética están en el sur, y la zona sur de la República Dominicana es una zona muy susceptible a los huracanes. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó hace apenas un par de años en Puerto Rico, con María, con el huracán María, que arrasó, afectó las principales plantas de producción energética, y estaba Puerto Rico entero apagado. Aquí, todas las plantas están en el sur, imagínense usted, Dios nos libre, Dios nos libre. Un huracán que se mete por Higüey y termina ya en Pedernales, va a afectar, querramos o no, a Punta Catalina y a todas las demás generadoras, las va a afectar. Por lo tanto, es saludable que el país tenga fuentes de producción de energía también en otras zonas para poder equilibrar ante cualquier situación que pueda pasar. Las dos instituciones o empresas adjudicatarias de este proyecto, por si alguno de ustedes tiene interés en ella y no lo sabía, son Haina Investment Corporation, Haina Investment Corporation, y un consorcio, porque a veces para hacer esto, varias empresas tienen que unirse por el alto costo que tiene, la otra es el consorcio Manzanillo Energy. Son las dos empresas que van a estar trabajando, esta última, la del consorcio, es la que también va a tener el compromiso del gaseoducto. Ayer otra información que ocupó primeros titulares es el tema de aquellos que estaban involucrados en el tema supertucano. Bueno, ayer un tribunal, el cual pues absuelve a estos que estaban implicados, a tres de los que están implicados en este caso, y es lo que uno a veces pregunta, o sea, ¿qué forma tienen ellos de resarcir todo ese daño? Porque tuvieron presos. Tres años. Tres años presos. Y sin embargo, aparentemente ayer no existieron, no se encontraron, no habían las evidencias reales por parte, así lo entendió una jueza que llevó a cabo este proceso. Los jueces no están, como decía la jueza de este caso, no están para complacer a los fiscales. Si los fiscales no presentan pruebas contundentes, pues no pueden condenar a un individuo. Y dice Frank, y ahora estos individuos que han estado tres años presos, ¿qué hacemos con esa gente? Yo no sé si aquí se puede contrademandar. Yo no conozco lo suficiente, pero yo creo que hay un daño ahí, no solo para esa persona y para su buena imagen. Toda la familia, lo que ha sufrido, lo que sufre una familia con una persona presa tres años, por eso es que no se puede irrespetar. Si ya se conoció una medida de cohesión de seis, un año, dieciocho meses, y ya pasó, señores, pues esa persona que vaya a juicio, y que vaya a juicio desde su casa, o desde donde sea, porque miren, tres años presos, y ahora resulta que nada. Los tribunales de la República ya estuvieron muy activos, el caso de Antipulpo, reiteraron también entonces la prisión los tres meses más, en el caso de Alexis Medina, y otros casos también en el que se estuvo hablando de que si se reenvían, el caso de los tres brazos, que cuándo va a iniciar, lo referente al terreno de los tres brazos, como que en el día de ayer estuvo muy movida la judicatura, y son algunos de los principales temas que hay para el día de hoy. En el día de ayer, lo de los supertucanos, estas tres personas que fueron absueltas por una jueza, y que ya tendrá el Ministerio Público, pues la oportunidad de seguir con este caso, de apelar esta decisión, se dice de que, o el Ministerio Público alegaba, de que habían recibido 3.5 millones de dólares de una empresa brasileña, como COIMA, como una manera de sobornar a estas personas para que influyeran en la compra de estos supertucanos a la empresa señalada. Ahí está el tema, y esto se cae, y la sociedad, incluso ya lo tenía como responsables de esta actividad ilícita. Hay que ver ahora lo que va a ocurrir, porque son tres años y algo más, una población que entendía de que realmente la justicia iba a cargar con toda la responsabilidad a estas personas, y ya ven ustedes lo que ha ocurrido. Ahora también está en el debate los partidos políticos, quién está apoyando a quién. Hay acusaciones tanto del Partido de la Liberación Dominicana a Leónel Fernández. Esta gente, esto ocurrió en el gobierno de Leónel Fernández. Así es. Entonces, ahí los peledeístas están de que, vean ustedes, vean ustedes, hay privilegio, o hay acuerdos entre el partido de gobierno y Leónel Fernández y su fuerza del pueblo. Hay asuntos de política, pero también de geopolítica, en este caso de los tucanos, porque acuérdense que son los Estados Unidos, de alguna manera, los que presionan este caso. ¿Por qué? Porque la compra de esos super tucanos se le hizo, y por entonces comenzaba a vislumbrarse como una potencia en el cono sur y en toda América, que es Brasil. En el momento en el que se compran los super tucanos, hay que decirlo, Brasil estaba económicamente mucho mejor que los Estados Unidos, y ya comenzaba a vislumbrarse con mucha fuerza en ese eje que se estaba formando en el cono sur, con un grupo que no es de mucha simpatía de los Estados Unidos, por la inclinación política que tiene ese grupo, que es más de izquierda. Bueno, pues como estos super tucanos se compraron a Brasil, pareciendo que los Estados Unidos hacían mejor oferta, eso fue lo que abrió la caja de Pandora, salieron todos los demonios, y llevó al traste con este caso. Cuando un país como el nuestro tiene presión de los Estados Unidos o sobre lo que sea, a veces se toman decisiones que no son las más justas. Y miren aquí, tres años gente presa, y la jueza dice que no hay suficiente prueba para que se condenen. Y miren cómo cayó, cómo ocurrió el descalabro de Brasil, que estaba colocado entre los cinco países económicamente más poderosos del mundo. Este Brasil, el gran poderoso de Sudamérica, incluso comparado con los tigres de Asia, los tigres asiáticos, Brasil con una gran riqueza en sus suelos, pero las malas administraciones, los malos manejos, y por eso la gente aparentemente está clamando otra vez a Lula da Silva, que en las encuestas está puntero en este momento por encima del presidente actual, Bolsonaro, que está aspirando a la repostulación. Era un momento cuando Lula, que la gente no, aquí en la República Dominicana, no aspiraba tanto a ir a los Estados Unidos, era irse para Brasil, y después de Brasil, lo sustituyó Chile. Ya ambos países, como dice Frank, por la mala administración, ha ido un poquito en picada su economía, y otra vez vuelve el repunte para los Estados Unidos, que no se sabe lo que vaya a pasar con esta inflación que está viviendo los Estados Unidos. Niveles de desesperación, porque los demócratas tienen esa particularidad, que tiran el dinero para arriba, y por eso ustedes ven que casi siempre se alterna un presidente republicano, un presidente demócrata, porque los republicanos tienen esa fama de ser botaratos con el dinero, entonces los republicanos son controlados. La economía estuvo mucho mejor con el presidente Trump, otros factores no, pero ahora con el tema de la crisis, con el tema de la pandemia, la guerra en Ucrania, que los Estados Unidos se la han tomado para ellos, hay una inflación que los americanos no la soportan, y este sería en este momento el último país al que yo quisiera ir, porque estuve hace unos meses en Nueva York y prefería comprar ropa todos los días, y no comida con lo alto que están los costos. Vámonos a publicidad, y ya regresamos con titulares, a portadas de algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos, más comentarios después de la presentación de las noticias. Gracias. 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 La presentación de las más importantes noticias que compartimos con todos ustedes. El presidente hablará hoy de Zonas Francas y presentará Plan de Política de Innovación. El presidente de la República sabe que dos elementos fundamentales es la economía y la salud. En eso ha hecho énfasis. Ponen en alerta a República Dominicana por acercamiento de bandas haitianas armadas a la frontera. Ministerio de Educación y Naciones Unidas realizarán consulta nacional para transformación de la educación dominicana. Por liquidez estatal se puede vender punta catalina, según el economista Jaime Aristi Escuder. Nueve de cada diez empresas hacen negocio con el Banco Popular. Gobierno invierte 800 millones de dólares en instalación de 200 megawatts. Personal de Ciutrán en Santiago se aumentará el personal para combatir el auge de la delincuencia. Vino el ministro de la Armada aquí a Santiago. Y andaba también el director de la policía. Andaba haciendo patrullaje por la zona sur de Santiago. Detienen dos hombres mientras asaltaban a un haitiano en La Vega. Director general de la Policía Nacional dirige operativos de prevención en Santiago. Incauta 60 bocinas. Y si son grandes. Yo no sé si tuviste un video de una persona que estaban dando una serenata a mamá con unas bocinas. Y se lo llevaron. No le dieron chance. No, no, no. Vaya, usted va a la serenata por ahora en la policía. El cierre de hospitales en Haití en protesta y huelga. Esta es una internacional que debe afectar en parte a la República Dominicana. Porque habrá gente buscando el ser tratado que vendrán al país. Delincuente o delincuentes ridiculizan a director de policía nacional en Santiago quien prometió arrodillarlos. Santiago Oeste es reforestado por estudiantes y medio ambiente. Raquel Peña afirma que el gobierno hace esfuerzo contra la inseguridad. Estas son algunas de las noticias que publica Diario 55. Usted puede ampliarla accesando a este diario digital, Super TV 55. Nos vamos ahora al periódico La Información. Otro diario que se origina en Santiago. La Información desde 1915. El presidente Abinader impulsa proyectos de energía fotovoltaicos. Fotovoltaica. Bueno, ahí está el titular. Esta es energía limpia, como le llaman. Fotovoltaicos. 200 megawatt. Obispo Higüey sugiere cumbre por seguridad ciudadana. Camacho. Este es el procurador, el fiscal que está asignado a la persecución de la corrupción, conocido como PETCA. Camacho pide esperar resultados de investigación a Danilo. Sigue el tema de Danilo. Tribunal declara no culpables imputados casos supertucano. Jefe del ejército afirma frontera está controlada. Esto da pie a que muchos imputados, pues, aleguen de que se está cometiendo una injusticia, de que hay persecución, porque son plazos y plazos que el Ministerio Público solicita para presentar las pruebas, las evidencias en cada uno de los casos. PRM, candidatos y elecciones del 2024, instituciones firman un acuerdo para fortalecer liderazgos de empresarios. Catedrático universitario identifica desafíos de la administración pública. Abel Martínez lamenta Día de las Madres se celebrará con alto costo de la vida. Ingeniería estrella es reconocida empresa centroamericana del año 2022. Colegio de Cirujanos denuncia ARS incumple en protocolos y cobertura. Vámonos ahora al listín diario con las noticias más importantes para hoy. El listín. Las bandas haitianas se acercan a la frontera. Próximo censo recogerá datos de embarazos y de la pandemia. Suprema Corte de Justicia establece bancos no pueden descontar deudas sin avisar. Carlos Alfredo Fatule se arrancó las raíces de la marcura, afirma, y ya escribe la verdad de su vida. Bueno, dichoso. Daniel Javid está en el país. Corazón se llena cada día más de callos. Es un mexicano, ¿verdad? Sí. Origen mexicano, es un motivador, así le llaman. Así le dicen, coach, motivador. ¿Qué es lo que se llama? INCAR abre clínica para tratamiento del cáncer de pulmón. Este es un instituto que tiene que ver con salud. INCAR. Estiman destrujilla... Esto es como un trabalenguas, déjeme ver. Destrujillización del país aún está en proceso. PLANTAS ELÉCTRICAS DE MANZANILLO COSTARÁN UNOS 1.700 MILLONES DE DÓLARES. INVERSIÓN SERÁ DEL SECTOR PRIVADO. ACLARAN SOBRE QUE HAITIANOS LABORAN EN CONSTRUCCIÓN DE VERJA FRONTERIZA. DICEN QUE SOLAMENTE SON 3. INAGURAN 3 PROYECTOS DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA. CON RÉCORD DE INVERSIÓN DE 800 MILLONES. Por eso preguntaba ahorita que veía fotovoltaico. Sí. ¿Cómo era la pronunciación correcta? ¿Cómo era? Aquí habla de fotovoltaica. Fotovoltaica, sí. Por primera vez en 100 años traerán la Virgen de la Altagracia para Santo Domingo. Alexis Medina. Todo el mundo sabe que yo tengo amigos presidentes que inclusive querían que me quedara en su país. Expresidente Hipólito Mejía y ministro de Defensa Díaz Morfa viajarán juntos a Florida. Esos son canchanchanes. Camacho sobre Danilo Medina. No doy detalles sobre investigaciones abiertas. Pero ya una fiscal dijo que no encontraron nada por las investigaciones que se estaban haciendo. Parece que eso sigue. Eso es para mantener la población alerta. Porque como que creó un desánimo en ciertos sectores esas declaraciones de la joven fiscal. Alexis Medina seguirá en prisión por caso antipulpo. Nos vamos a Diario Libre. El presidente ocupa los titulares. Además, Wilson Camacho. La PETCA confirma que investiga Danilo Medina. Esperen los resultados. Piden retener violencia contra los haitianos. Asegura su ministro. El titulación. Clamor de afectados en los tres brazos. Cantidad de empleo se recupera en República Dominicana. Pero en marzo se redujo. Juez decide no enviar a juicio de fondo a Alexis Villalona acusado de agredir a mujer en Baní. A este se le también envilgó el nombre o el sobrenombre, el mote, el alias del abusador. Ese fue el que atropelló a la joven en la motocicleta y no conforme con eso, en una discusión también la emprendió a golpes. La mofeteó, sí, le dio fuerte. Abinader. El gobierno está al día con los pagos a las generadoras de electricidad. Ya no son apagones financieros. Ay, qué bueno. Anuncian ganadores de la licitación de planta en Manzanillo. De planta. Son plantas. Son dos. Más barata y con más energía que punta Catalina. Y más barata. Más limpia. El gobierno no aportará un centavo. Comienza el conteo regresivo para elección de las autoridades de la UAS. Ahora en el mes de junio. Verán las elecciones. Hay dos candidatos. Los cuales están ahí. La mira de los que tienen el derecho a elegir autoridades en la UAS. Alexis Medina Segura ha sido torturado en la cárcel de Najayo. El nuevo diario. Y aquí terminamos. Terminamos las noticias para este día. En cuanto a portada, estas noticias se van refrescando, se van renovando, actualizando las noticias. A medida que ocurren los hechos y pasa el tiempo. ¿Cuántos días de cuarentena? 802 días de cuarentena. Inversión en la central eléctrica de Manzanillo será de 1.700 millones de dólares, según informó el presidente Abinader. Ministro Carlos Bonilla entrega bonos Mi Vivienda a miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. Este ministro como que se mantiene en un perfil bajo. Carlos Bonilla. No suena, ¿no? No. Entonces, Guzmán Fermín, ex jefe o director, en estos tiempos así se le llama, de la policía, a Chubasques, con pedir paciencia no se resuelve el tema de la inseguridad. Oíste, Chubasques. Luis de León, asegura, República Dominicana atraviesa una crisis de gobernabilidad, libertad y democracia. Luis, yo creo que es aspirante también a la candidatura presidencial del PLD. Este es de la corriente bochista. Luis de León. José Mármol, poeta y ensayista, ingresa a la Academia Dominicana de la Lengua. Wilson Camacho no descarta que se siga investigando contra Danilo Medina. Efemérides Patria se realiza acto patriótico por 61 aniversario del ajusticiamiento de Trujillo. Ayer, se conmemoró 61 años de la muerte del sátrapa. Así estamos en las noticias locales y nacionales. Nos vamos a internacionales y los deportes con Lenis Tejada Betancur. Gracias, Fran. Vamos de inmediato a ver lo que nos traen las internacionales Diario 55. Y las dos principales y nuevas noticias es que ponen en alerta a República Dominicana por acercamiento de bandas haitianas armadas a la frontera. Las bandas se están moviendo hacia el norte y hacia el este de Haití, que es el oeste nuestro, es decir, hacia la frontera con República Dominicana. Cierre de hospitales en Haití en protesta y huelga. Vamos a pasar ahora a las noticias que trae el Diario Libre. Diario Libre en su sección El Mundo nos recuerda que Trudeau es el primer ministro de Cánada. Presenta un proyecto para congelar la compra de armas en Cánada. Van a limitar la posibilidad de comprar pistolas en Cánada. A los Estados Unidos que mire que el ejemplo de su vecino del norte. Las fuerzas políticas colombianas mueven sus fichas para la segunda vuelta. Se pone caliente la segunda vuelta en Colombia. Putin ofrece reanudar las exportaciones por el Mar Negro si se levantan las sanciones. Esto es un muy buen signo. Se están buscando salidas. Las guerras no se terminan con retiradas. Las guerras se terminan con acuerdos. Y ya de alguna manera Putin ahí está proponiendo alguno. El abogado de Castillo, Castillo es el presidente de Perú, pedirá nulidad absoluta de caso abierto en su contra. Salimos de Diario Libre y vamos a ver las internacionales en el nuevo diario. El nuevo diario nos trae entre las principales noticias internacionales que el éxodo ucraniano alcanza 6,8 millones de refugiados. Ya supera el éxodo de Ucrania al éxodo de Siria. Caos en los aeropuertos británicos por cancelaciones de vuelos. El presidente de Perú anuncia proyectos para eliminar inmunidad a funcionarios. Miren, parece que el hombre está muy seguro. Lo están acusando. Tiene una investigación abierta. Y dice que va a presentar un proyecto para que los funcionarios pierdan inmunidad. O es que quiere que también a los demás que tienen inmunidad también los investiguen. Igual que a él. El partido de los laboristas de Australia alcanza la mayoría absoluta y gobernarán en solitario. En Haití, las bandas armadas reclutan a niños de refugios para incorporarlos a acciones delictivas y de terror. Hernández, es el que quedó en segundo lugar en Colombia, afirma que no puede detener a quienes lo apoyan para frenar a Petro. La fiscalía de la Ciudad de México dice que mantenimiento no fue lo que causó la falla en el metro. Hubo una especie de escarrilamiento ahí en México. Y una explosión en una mina de Colombia deja al menos 14 desaparecidos. Vamos a pasar ahora al periódico El Caribe. Y en el periódico El Caribe vamos a ver el panorama internacional. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, niega que Putin sufra de una enfermedad. Eso se ha estado diciendo mucho, ¿eh? Se ha estado barajando esa posibilidad. Hasta tiempo de vida le han dado. Dicen que tres años de vida le queda a Putin. Eso han dicho. Y se ha hablado de muchas, hasta de nanopartículas que han afectado la salud de Putin. Pero lo está negando el ministro del exterior ruso. En una oportunidad, escúseme que la interrumpa. En una oportunidad se llegó a debatir también este tema con relación a los presidentes argentinos. El esposo Kirchner, los Kirchner, incluso Cristina, que ellos fueron diagnosticados con cáncer. El esposo murió y ella también fue diagnosticada. Y se hablaba de unas partículas ahí. Sí, las nanopartículas también. Entonces ahí se incluyó a Chávez. Porque todo ese grupo que en el cono sur había armado una coalición que le estaba haciendo frente a la política de Estados Unidos, pues comenzaron a enfermarse y se comenzó a hablar de posibles nanopartículas dirigidas para enfermar a esos expresidentes. Ágata es el primer huracán de la temporada que impactará a México en las próximas horas. En el día de hoy se espera que Ágata impacte la zona de Huasaca en México y se ha advertido de que representa un verdadero peligro para esa zona de México. Es lo principal que tenemos en el mundo del panorama internacional para compartir con ustedes. Pasando al mundo de los deportes, nuestras reinas del Caribe viajaron el domingo porque hoy, esta noche, a las 9 de la noche, se van, bueno, a las 9 de la noche, lo que pasa es que el juego es en Los Ángeles y es ahora del oeste. En los Estados Unidos son aproximadamente aquí las 12 de la medianoche. Se van a enfrentar a los Estados Unidos, que son el actual campeón olímpico en la Liga de las Naciones, Liga de Naciones 2022. Las reinas del Caribe son embajadoras de la dominicanidad, nos han representado con mucha altura. Se van a enfrentar a un equipo muy fuerte, es el equipo campeón, también el equipo de los Estados Unidos. Esta noche, a medianoche, tendrán el primer partido. Están rankeadas entre las 10 mejores selecciones del mundo. Del mundo, así es. Las reinas del Caribe, en un país donde el concón, la habichuela, es el plato, contrario a otros que nacen con el pan debajo del brazo, con sus condiciones sociales, alimentarias y todo este tipo de cosas aseguradas. Cuando uno conoce la historia de esas mujeres. Y ver entonces que tú tienes uno de Estados Unidos con cientos de universidades donde de ahí sacan a estos deportistas y aquí tenemos que sacarlos de los barrios. Lo mejor de los barrios. La gran diferencia, por eso son nuestras heroínas. Claro, lo han hecho con mucha altura a pesar de las limitaciones. Nosotros desde aquí le auguramos el mejor de los éxitos, le enviamos las mejores, las buenas vibras para ese juego de esta noche y nos sentimos muy bien representados con ellas. Y decir sobre, señores, la policía, que en estos días solo la traemos a los programas informativos para hablar tal vez no de la mejor manera de ella, hay que decir que la policía ganó la lucha en los juegos militares. Así que nuestra felicitación a la policía que superó a la armada, superó al ejército y con 104 puntos se impuso en las modalidades libre y greco-romana ante la Fuerza Aérea, que fue la que ganó el segundo lugar y el ejército que ganó el tercer lugar y los demás organismos quedaron detrás. Así que muchas felicidades a la policía, felicidades a su director, Eduardo Alberto Ten, quien le ha dado mucho apoyo a los policías que también practican el deporte. Que la mayoría de ellos son asimilados. Asimilados, sí. Eso se suele hacer incluso en muchas instituciones bancarias. Se integran a personas no tanto por la capacidad administrativa, sino por la posibilidad de desempeñarse en el mundo de los deportes y tienen funciones, digamos, no tan exigentes para que representen a las instituciones, en este caso la policía, el ejército, la aérea, en esas competencias deportivas. Y también en la parte económica, esto juega un papel esencial. Son personas que vienen de lugares recónditos del país, donde no tienen condiciones para poder mantener una carrera y a través de lo que pueda sustentar económicamente la institución policial castrense. Entonces, ahí es cuando ellos son reclutados o buscan la forma de estar ahí. Así es. Así que muchas felicidades para la policía por este éxito en el campo deportivo. Vamos al corte y al regreso. Tenemos más comentarios, más análisis de las principales noticias. Ya está con nosotros el invitado del café. ¡Gracias! 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 Y como decía Lenisa antes de irnos a publicidad, ya contamos con la presencia aquí en el estudio de Ángel Julián Cerullas Ramia, un gran amigo de esta casa, un gran amigo nuestro también, y que siempre para nosotros es un grato placer contar con la presencia y escucharle con esa sapiencia que tiene, y que a través de su experiencia en diferentes universidades nacionales, desde la soborna, Francia, verdad, se ruye, y allá viene, y una formación bochista, cuando realmente existían los grupos que estudiaban, que eran responsables de estudiar políticas nacionales, y de los más versados en aspectos internacionales también, políticas internacionales, con aquellos círculos de estudio, estos cuadros que dieron esencia a este partido que formara el profesor Juan Bosch, saliendo del Partido Revolucionario Dominicano, con el cual fue presidente a propósito del ajusticiamiento ayer de Rafael Hernández Trujillo Molina, y en 1962, cuando se realizan las elecciones y asume la presidencia el profesor Juan Bosch, aunque lamentablemente un gobierno que solo duró siete meses. Con él vamos a estar hablando de múltiples temas en el plano político y jurídico, porque en ambos contextos es toda una cátedra, es una autoridad, así que cuando pasemos en breves instantes al café, usted debe permanecer ahí conectado. Rapidito así, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia se pronunció en el día de ayer con relación a los bancos comerciales que están descontando del salario de los trabajadores deudas pendientes con entidades de intermediación financiera, y es un tema. Los bancos siempre preguntan, o usted pone las reglas de juego de esta cuenta, pueden descontarme las cuotas que debo pagar para el préstamo, para la transacción comercial que usted haya hecho con esa entidad, pero estaban entonces tomando dinero, algunas que no corresponde, y es una segunda oportunidad, una segunda ocasión, en que la Suprema Corte de Justicia se pronuncia en torno a todo esto, que no debe ser ese salario que percibe un trabajador, debe ser intocable. Ya usted sabe, población, tiene todo el derecho de reclamarle, si su banco le debita una deuda de préstamo, una deuda de tarjeta, de su cuenta de nómina, sin usted autorizarlo, usted está en todo el derecho de hacer una reclamación, si el banco no le atiende, la puede escalar a la superintendencia de banco, porque es lo correcto, señor. A veces a usted, un hermano que vive en los Estados Unidos, le envía un dinero, le deposita un dinero para la medicina de su mamá, porque usted es el que está aquí en el país, y resulta que cuando usted va a buscar el dinero, ya el banco se lo ha debitado, porque usted tenía un atraso con la tarjeta de crédito. No, a veces por las cuentas se manejan dinero que ni siquiera suyo es. Y eso está programado, el sistema es así. Lo ala, lo ala, entonces ya, qué bueno, y que la población quede edificada con esto, de que el banco no puede hacerlo sin la autorización de usted. Bueno. Yo quisiera, antes de nosotros irnos al corte, dar una buena noticia. Está molestando a algunos, sí, y se entiende, porque afecta el tráfico. Hay un tramo de la circunvalación sur en Santiago, que está siendo intervenido por la construcción del teleférico. Y ustedes saben que ese tipo de proceso genera tapones, genera cierta obstrucción. Yo creo que tenemos que ser un poquito pacientes, porque la buena noticia es que se iniciaron los trabajos del teleférico, y aunque nos genere esas situaciones, pues tenemos que mirarlo con la prospectiva de futuro. Como la embarazada, ¿verdad? Que a veces hay molestias, pero la esperanza del nacimiento de un hijo, de una nueva criatura, de un teleférico, de un sistema de transporte modernizado, nos lleva a aguantarnos un poquito. Bueno, nos vamos a publicidad y ya regresamos, estaremos conversando, como escucharon ustedes, y la promoción que ha estado en la programación de este canal, Ángel Julián Cerulles Rami, estará con nosotros. ¡Gracias!